¡Que se mire el Kichi del Padre Miraza! ¡Ánimo compadre! ¡Eso, eso! ¡Que se mire! ¡Que se mire! ¡Que se mire el Kichi del Padre Miraza! ¡Eso, eso, eso! ¡Que se mire el Kichi del Padre Miraza! ¡Que se mire el Kichi del Padre Miraza! ¡Que se mire el Kichi del Padre Miraza! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Levanten la mano las señoritas cabrones de la noche! ¡Los borrachos chingones de la noche, muchachos! ¡Vamos a seguir zapateando cabrones! ¡Vámonos! ¡Se llama el polvorón, regámenos! ¡Aquí está el polvorón, chiquitos! ¡Vamos a la suquitina! ¡Vamos a la suquitina! ¡Vamos a la canción! ¡Que son troles, troles! ¡Se agárren, se agárren, se agárren! ¡Suscríbete al canal!